Mes de Junio, dedicado al Sagrado Corazón de Jesús. Dulcísimo Corazón de Jesús, que en este Divino Sacramento estáis vivo e inflamado de amor por nosotros. Aquí nos tenéis en vuestra presencia, pidiéndoos perdón de nuestras culpas e implorando vuestra misericordia. Nos pesa, oh buen Jesús, de haberos ofendido, por ser vos tan bueno que no merecéis tal ingratitud. Concedednos luz y gracia para meditar vuestras virtudes y formar según ellas nuestro pobre corazón. Amén. 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 Día séptimo. El Sagrado Corazón Modelo de Celo Será hoy objeto de nuestra meditación el celo del Sagrado Corazón de Jesús. Se entiende por celo un deseo ardiente de la gloria de Dios y de la salvación de las almas, y una actividad siempre en movimiento para conseguir estos objetos. ¿Quién podrá debidamente ponderar cuáles fueron este deseo y esta actividad en el Sagrado Corazón de Jesús? Un solo pensamiento era el suyo, uno solo, el que le hacía palpitar noche y día, glorificar al Padre Celestial y salvar al mundo. Si predica, si obra milagros, si anda a pie largas jornadas, si toma parte en los banquetes de los pecadores, si se transfigura glorioso en el tabor, o se deja aplastar como un gusano por sus enemigos, si muere por fin o si resucita, todo obedece a un solo plan. Todo tiene por blanco un solo objeto, glorificar a Dios y salvar al hombre. El celo por esa empresa le tenía siempre inquieto y extasiado, y le hacía hablar de sus próximos sufrimientos como de gloriosos triunfos. Al dirigirse a Jerusalén la última vez para ser allí preso y crucificado, admirábanse los discípulos de que llevase el paso más apresurado que de costumbre. Era su celo ardiente que le atraía como fuera de sí a la realización de sus constantes deseos. ¿Cómo contrasta esa actividad ardorosa del corazón de Jesús con la frialdad ordinaria de mi corazón? Es verdad, también el mío se mueve, se agita, se acalora, se enciende. Pero, ¿es por la gloria de Dios? ¿Es por el bien de mis hermanos? ¿O es al contrario, por viles intereses del momento? ¿Por sutiles puntos de honra, por miserables competencias de amor propio? Que el celo que me devora no es tal vez sino ambición, codicia, vanidad. Esto es el celo del mundo. ¿Qué hago, en efecto, por la honra divina? ¿Cómo siento cuando le injurian? ¿Cómo me esfuerzo en evitarle este dolor o siquiera en repararlo? Si estuviesen tan amenazados mis intereses, como lo están siempre los intereses de Dios, ¿estaríame tan tranquilo y sosegado como me estoy ahora, en presencia de la guerra impía que se le hace? Ojalá no sea yo de aquellos mismos que con su flojedad y malos ejemplos contribuyen a esa deshonra de la religión y ruina de las almas. Oh Señor, dadme una centella, una centella solamente de ese fuego abrazador que consumió vuestro corazón. Apóstol, dadmela para que experimente como vos la santa pasión de vuestro celo. Apóstol, quiero ser de vuestra gloria y de vuestro nombre en la medida que lo permitan mis fuerzas y condición. Con mi conversación, con mi porte exterior, con mi influencia, con mis relaciones, con mi dinero, con mi oración, procuraré trabajar cuanto pueda para que seáis cada día más honrado y glorificado. Rendido a vuestros pies, oh Jesús mío, considerando las inefables muestras de amor que me habéis dado y las sublimes lecciones que me enseñan de continuo vuestro adorabilísimo corazón, os pido humildemente la gracia de conoceros, amaros y serviros como fiel discípulo vuestro, para hacerme digno de las mercedes y bendiciones que generosos concedéis a los que de veras os conocen, aman y sirven. Mirad que soy muy pobre, y necesito de vos como el mendigo de la limosna que el rico le ha de dar. Mirad que soy muy rudo, soberano maestro, y necesito de vuestras divinas enseñanzas, para luz y guía de mi ignorancia. Mirad que soy muy débil, oh poderosísimo amparo de los débiles, y caigo a cada paso, y necesito apoyarme en vos, para no desfallecer. Sedlo todo para mí, sagrado corazón. Socorro de mi miseria, lumbre de mis ojos, báculo de mis pasos, remedio de mis males, auxilio en toda necesidad. De vos lo espera todo mi pobre corazón. Vos lo alentasteis y convidasteis, cuando con tan tiernos acentos, dijisteis repetidas veces en vuestro evangelio, venid a mí, aprended de mí, pedid, llamad. A las puertas de vuestro corazón vengo pues hoy, y llamo, y pido, y espero. Del mío os hago, oh Señor, firme, formal, y decidida entrega. Tomadlo vos, y dadme en cambio, lo que sabéis que me ha de hacer bueno en la tierra, y dichoso en la eternidad. Amén. En recuerdo de las tres insignias, cruz, corona, y herida de la lanza, con que se apareció el sagrado corazón, a Santa María Margarita de Aracoque, recemos juntos, el Padre Nuestro, el Ave María, y el Gloria. Pater Noster, Quiesin Celis, Santificetur Nomen Tum, adveniat Regnium Tuum, fiat voluntas Tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum danovis odie, et dimite novis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, et de nos inducas intentacionem, sed libera nosa malo. Amén. Ave María, gracia plena, Dominus Tecum, benedicta Tuin mulieribus, et benedictus fructus ventris Tui, Jesu. Santa María, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Gloria Patri et Filio et Espiritui Santo, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amén. Christe, 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 El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo